¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a hacer esta divertida y muy bonita bolsita que es para dulces. Lo podemos ocupar perfectamente para una fiesta de cumpleaños y además es algo diferente y muy bonito. Es económico y muy fácil de hacer. Espero que les guste y vamos a comenzar. Bueno amigos, los materiales que vamos a ocupar para hacer este bonito dulcero es Fumi de dos colores. En este caso yo tengo un verde y un rosa. También vamos a ocupar Fumi adiamantado. Este es el que ya está brillosito. Vamos a ocupar listón, del que ustedes quieran. En este caso yo tengo este blanco que tiene estrellitas. La imagen que le vayamos a poner o con la temática de la fiesta. Tijeras y también vamos a ocupar silicón caliente. En este caso yo ya tengo mi pistola de silicón. Vamos a comenzar. Para comenzar lo que vamos a hacer es unir las dos partes y le vamos a pegar con un poco de silicón. Miren, nos tiene que quedar así como un cubo. Ahora sí, vamos a agarrar nuestro otro pedazo de Fumi y vamos a pegarle lo que es las orillas de todo nuestro cilindro. Vamos a ponerle pegamento. Y lo vamos a pegar sobre nuestro otro Fumi. Y así. Y en este caso esto que me sobró lo voy a recortar. Miren, y así es como me quedó. Ya le corté el sobrante. Y ahora lo que vamos a hacer es doblar por los dos lados. En este caso yo ya me adelanté. Ahí se dan cuenta ya lo perforé. Y por aquí le vamos a pasar lo que es el listón. Nuestro listoncito lo vamos a pasar por esta parte para que lo podamos amarrar. Miren, les quiero mostrar aquí como ya me quedó con su listoncito. Ahora aquí en la parte de abajo lo que vamos a hacer es ponerle lo que es nuestro Fumi de amantado. Esto nos va a servir para cubrirle todas estas imperfecciones que tienen para que no se vea tan feo. Lo vamos a pegar alrededor de lo que es nuestro dulcero. Miren, les quiero mostrar que bonito nos quedó. Si se dan cuenta ya lo podemos dejar así si ustedes gustan. Pero si vamos a hacer nuestra fiesta con alguna temática, si es para niño o niña. Pues lo más ideal sería que llevara la imagen de lo que vayamos a hacer. En este caso mi temática es de una princesa. Y por último lo único que voy a hacer es pegarle el dibujo de la princesa. Y ahí ya quedó. Ya en esta parte de adentro le vamos a poner lo que es nuestros dulces. Para que vean como nos queda nuestro modelo terminado. Ustedes le pueden meter los dulces que les quieran. Incluso si tienen dulces pequeños también se los pueden poner. Ya sea dulces o chetos en forma pequeña. También los podemos meter a nuestro dulcero. Que así tiene buen espacio y si le caben perfectamente los dulces. Unas pomitas. La verdad es que es una idea muy original. Para alguna fiesta de compañeros que tengan para niños. Y además es diferente a los demás. Simplemente veces que siempre dan bolsitas. Solo bolsitas. Pero ustedes ya al hacer esto. Miren ya nada más para cerrarlo lo jalamos aquí. Para hacer esto ya están haciendo algo original y más bonito. Y ya nada más aquí le hacemos un nudito. Un moño para que se vea. Y ahí está. Así es como nos queda nuestro bonito dulcero. Espero que les haya gustado. Por favor regálenme un like. Suscríbanse a mi canal. Y no olviden que en la cajita de información. Les voy a dejar lo que son las medidas exactas. Que yo ocupé para hacer este bonito dulcero. Bueno nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Y si quieren alguna cosa que yo haga. O alguna manualidad. O ya sea algún tipo de comida. No olviden dejarme en los comentarios. Bueno nos vemos la próxima semana. Bye.